Nacionales, la batalla del 5 de mayo nos recuerda que alguna vez hace ya muchos años fuimos capaces de, aunque solo fuera por una ocasión, vencer al más fuerte del mundo. La que sigue es una historia digna de novela, la historia de unos indígenas que con coraje y valor lucharon contra el entonces ejército más poderoso del mundo. Y mejor aún, lo venció. La historia de un grupo de hombres de pueblo armados que no tuvo reparo en defender la milenaria tierra de Cuauhtémoc, sus hogares y su libertad. Tan necesitada de victorias militares sobre alguna potencia extranjera. Por el inolvidable general Ignacio Zaragoza, a cuya memoria Puebla rinde homenaje incluyendo el histórico apellido en el nombre oficial de la ciudad. Cuando Benito Juárez tomó el poder, los mexicanos habían sufrido más de medio siglo de conflictos políticos y guerras casi constantes. Casi todas las familias estaban de luto y disfrutar de un poderío de paz era el más caro de sus anhelos. Pero por desgracia, aún desaguardaban varios años más de acontecimientos sangrientos. El país estaba en total balcarrota y no podía hacer frente ni a las necesidades más urgentes. Tras lo cual, Juárez siguió con su política austera al rebajar más los sueldos de los funcionarios del Estado. Pero aún se necesitaba dinero. España y Francia y España protestaron. Y representantes de los tres gobiernos celebraron la Convención de Londres, donde decidieron exigir el pago por la fuerza de las armas. Desde aquí comenzaron los problemas entre los tres países. El 17 de diciembre de 1861, sin esperar a sus aliados, las tropas mexicanas que guardaban la ciudad al mando de gobernador del puerto general de la llave, se replegaron hacia el interior de la República, desayendo las indicas de los tenazos veteranos de la intervención americana, quienes pudieran defender el puerto de las frotas enemigas, desviviéndose y anhelando escuchar una vez más el ruido de los canales de las baterías costeras y la granería de San Juan de Juárez, mientras que sus valerosos hijos cargaban, como un tamaño a punta de lanza y filo de sable contra los invasores, rechazando el desembarco. Después de la escuela primaria, Mauricio Mata se prepara la escuela primaria que libera el comisión. Gracias por ver el video. era que no se podía ver ni en pintura al lado de los franceses. El general Manuel Doblado firmó con Juan Prín, conde de Reus, comandante en jefe de las fuerzas francesas, los tratados preliminares de la soledad, el 19 de febrero, aceptándose que las locaciones comenzarían en Orizaba el 15 de abril. Esto quiso enojar de sobremanera a Dubois. Lo despirmo. Era de todos conocidos que los franceses querían que hispanos y británicos apoyaran a sus fuerzas al marchar hacia la Ciudad de México. Si bien Prín tenía el orden de Isabel II de marchar a la capital si fuera necesario, lo último que querían era un altercado aún mayor con las recientes fuerzas mexicanas. El caso es que el 16 de abril de 1862, Prín escribía a Zaragoza que no habiéndose puesto de acuerdo con representantes de los tres países, españoles e ingleses, aceptarían los términos que Juárez decretara para que con la deuda externa se pagara y se retiraran en Tehuacán y Córdoba. Después de la escuela primaria de Onísio Conde, se une la escuela primaria Xochitl. Posterior a la primaria Xochitl, la escuela primaria Mariano Antonio Tapia. La escuela primaria Xochitl La escuela primaria Xochitl Se une la escuela primaria Mariano Antonio Tapia, seguida de la escuela primaria Emperador Paulema, Continúa la escuela primaria Leona Vicario Seguida de la escuela telesecutaria Gabino Barrera Escuela secundaria para trabajadores Ignacio Ramírez Colegio bachillerato oficial profesor Luis Casarubias Ibarra Centro escolar general Emiliano Zapata Colegio de bachilleros plantel 7 Escuela normal profesor Luis Casarubias Ibarra Posterior a la escuela normal profesor Luis Casarubias Ibarra Se une el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Puebla Seguido de la universidad pedagógica nacional Asimismo el grupo de Escaramuzas Azucenas de Chiautla Seguido de la escuela de charros para niños Arnulfo Domínguez Espinosa Y para cerrar esta avanzada Cerrando con toda fuerza la escuela de charros Perdón, la asociación de charros de Chiautla de Tapia Espire las pilares de Chiautla de Archibaldas ¡Gracias! 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 Se une en la avanzada la Escuela Telesecundaria Gavino Barreda, seguida de la Escuela Secundaria para Trabajadores Ignacio Ramírez, continuando el Bachillerato Oficial Profesor Luis Casarrubias Ibarra, seguido del Centro Escolar General Emiliano Zapata. Continúa el Colegio de Bachilleros Plantel 7, la Escuela Normal Profesor Luis Casarrubias Ibarra, la Universidad Pedagógica Nacional, escaso número para el vasto territorio que deben cubrir el General Ignacio Zaragoza, hasta entonces secretario de Guerra y Marina y veterano USA durante la guerra en los Estados Unidos. Toma el mando del cuerpo y se dirige hacia los límites entre Veracruz y Puebla, a fin de reconocer el avance del ejército francés, que ya traba disputa con la guerrilla, con las guerrillas charras veracruzanas, las que no dejan de acosarle. El 22 de marzo ordena el fusilamiento de Manuel Robles Plesuelo. Seguía ejecutada ya que piensa que a Arteaga no le convendría darle un mártir a los conservadores. Sin embargo, palidece y su esperanza desaparece cuando se entera que la orden no es de Arteaga, sino de Zaragoza. Fusilado el general Plesuela, en un costado de la iglesia de San Andrés, Chalchicomula, los conservadores reúnen tropas en orden de 1.200 hombres cerca de admisión y exclamaciones de los opositores de Juárez. Este, sin embargo, ordena que ahí se les presente batalla. Este, sin embargo, ordena que ahí se les presente batalla. Se incorpora a la escena funcionaria para trabajador Bacios Ramírez, ¡Gracias! 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 ...entre las desiertas calles de la Angelópolis e ingresa a sus cuarteles. Zaragoza sube a los altos del Cerro de Guadalupe y en un instante tiene ya el plan de batalla que va a seguir para la defensa de la plaza. De inmediato fortifica los reductos que se encuentran en los cerros de Loreto y Guadalupe. Tal es la insolencia de los poblanos de Zaragoza, hombre prudente, exclama desesperado. ¡Qué bueno sería quemar pueblo! Solo lo detiene el hecho que en esta ciudad también hay criaturas inocentes. Zaragoza envía una brigada de dos mil hombres al mando del general Tomás Enatrisco con el fin de detener a Márquez. Y se dispone a preparar la pelea. Organiza sus fuerzas para la defensa de la plaza en una batería de batalla y dos de montaña. Cubriendo Loreto y Guadalupe con mil doscientos hombres. Formando a los tres mil quinientos de cuatro columnas. Con una batería de campaña de tres brigadas. ¡Gracias! 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 En este momento se integra a nuestro desfile el Centro Escolar General Emiliano Zapata. Después del Centro Escolar General Emiliano Zapata se prepara el Colegio de Bachilleros Plantel 7. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!